Para hablar de los primeros lineamientos del flamante titular del AFSCA, Martín Zabatella, quien ayer se reunió con los jefes de bloques parlamentarios para avanzar en la conformación de una comisión bicameral. El titular de la AFSCA, Martín Zabatella, se reunió en el Congreso con el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, el presidente de la Cámara Baja, Julián Domínguez, y el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi. Tras el encuentro, Rossi adelantó que en los próximos días hará la convocatoria formal para integrar la comisión bicameral de seguimiento y aplicación de la ley de medios audiovisuales. La reunión de la comisión va a tener en primer lugar la designación de sus autoridades, y después ustedes saben que la oposición nunca ha designado los representantes del Parlamento ante el AFSCA, ni tampoco ante RTA, que la comisión fue constituida en el año 2009, y en el año 2009 el oficialismo pudo sí designar sus representantes. Después, cuando la oposición tuvo mayoría entre el 2009 y el 2011, ni siquiera fue constituida la comisión en los dos años en donde la oposición tuvo mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, no fue constituida. Ahora están designados sus miembros, vamos a constituirla en los próximos días. Sabatella volvió a referirse al cumplimiento de la ley. Esta ley viene justamente a garantizar mayor libertad de expresión, mayor diversidad, mayor pluralidad, que estén todas las voces. Es una ley a favor de la libertad, a favor de la libertad de expresión, a favor de que haya más y mejor democracia, y que viene a enfrentar tendencias monopólicas, concentraciones mediáticas, posiciones dominantes que lesionan la libertad de expresión. Por ejemplo, que nadie tenga más del 35%. ¿Cuál es la postura que van a tomar para con la masa de trabajadores que trabajan en los medios de comunicación? El objetivo, por supuesto, es garantizar absolutamente todos los puestos de trabajo, y es más, al poder diversificar y al poder ampliar el mundo del servicio de comunicación audiovisual, entendiendo que vamos a trabajar junto con las provincias, con los municipios, con las universidades, con los pueblos originarios, con las entidades y organizaciones populares sin fines de lucro, con el conjunto de organizaciones que están contempladas en la ley, entendemos que va a haber mayor diversidad y mayores unidades productivas vinculadas a la comunicación.